Estoy enamorado de Marita, pero yo no la tengo a mi vera Dime cariño si tu a mi me quieres, si dices si, ay ay no puedo no Estoy enamorado de Marita, pero yo no la tengo a mi vera Dime cariño si tu a mi me quieres, si dices si, ay ay me muero Marita, 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 Marita Contigo me quiero casa, Marita Contigo me quiero casa, hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tu me quieres, porque me muero Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tu me quieres, porque me muero Ale, enamorado de Marita, 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 Marita Dime, dime por favor Marita, 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 Marita Contigo me quiero casa, Marita, Marita, Marita Contigo me quiero casa, Marita, Marita, Marita Marita, 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 contigo no te quiero casar Aún me enamora, yo no voy a casar, te voy a ir mi dominar Oh no, 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 no Oh, Marita, olé, dankjewel Oh, jeetje is ongeweldend, anyway